Los hombres cuando iban a labrar Y los niños cuando iban a la escuela También lo hacían todos al unísono en diversos acontecimientos o celebraciones familiares En 21 siglos se han acumulado muchísimos signos culturales de todo el mundo No podemos dejar de mencionar la huella de la cultura musulmana Con aportaciones tan importantes como la guitarra Como la bandurria y el laúd Pero el folclore originario se reinventa, se interpreta, se profundiza Y en este afán se incorporan nuevos instrumentos como es el caso del bajo O incluso otros considerados más propios de la música clásica Como la flauta o el violín Recuperar canciones, danzas y leyendas equivale a recoger trozos de realidad La mirada al pasado, a sus ritos y costumbres tiene una doble existencia Por una parte el respeto a la verdad de sus formas Y por otra el enriquecimiento que cada pueblo, cada grupo Con su propia personalidad le puede aportar Conocer el pasado desde las pequeñas cosas es fundamental para dirigir el futuro Con esta filosofía de integración entre lo popular y lo culto Nace y vive Derezo 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 Nace y vive Derezo